R.A.P, levanten las manos, todos con un porro y con la caguama en la mano Brindo por mis hermanos las tardes que fumamos, por los que están presentes y por los que se marcharon R.A.P, levanten las manos, todos con un porro y con la caguama en la mano Brindo por mis hermanos las tardes que fumamos, por los que están presentes y por los que se marcharon R.A.P, 1, 2, 1, 2, rap estilo callejeros, suena la rosa, vi la séptima línea desde el gero Bandoleros, con tinta y papel sos heteros, destilos potentes de la zona oriente escupiendo siempre el buen veneno Y es que aquí no existe freno, nada es en vano, solo quiero que mi gente siempre levante la mano Borrachos y marihuanos, da igual eso, aquí no importa, solo disfrutamos el momento pues la vida es corta No cabe duda, unos vienen otros van, sumando en la instrumental, la rima siempre nos delata Será por las ojeras o los ojos como satanás, no sé que es lo que pasa Siempre que se toma el micro, lo hacemos con cerveza, esta es la crema que pesa La séptima línea, la rosa rap, está en la casa, siendo muy eficaces, ya llegaron los maestros impartiéndole las clases Somos unos pantalmas sobre cualquier tipo de bases, somos unos pantalmas sobre cualquier tipo de bases Yo, yo, escúchalo Vamos avanzando con sigilo, junto a la séptima línea envolviéndote con el ritmo Cuatro mentes un objetivo y esto ya está decidido, demostrarles sobre el micro que el buen rap aún sigue vivo No me voy ni aunque me corra, tampoco pisteo de agorra, allá en el barrio hay una negra que bailando las afloja Traje por rondo rosa, mujer no hagas un drama, y andamos con el Tony fumando la hierba mala Escalando con pico y pala, peldaño por peldaño, como la amfetamina tu cerebro hacemos daño Te prendemos como el trico, rimo y luego lo analizo Cámara y los guacho, deje que voy a tizo, en el micro puro grifo y en los controles el huillo Y en los controles el huillo, perro Material del bueno, mi pila es color moreno, le trabajo como negro pa' conseguir el terreno En el micro no me freno, le doy con todo de lleno, sobre el beat me siento pleno Me desplazo y no condeno, los trazos en mi cuaderno, al contrario estamos imponiéndonos al tip Ropa tumbada, vestimenta adecuada, pa' este loco lírico Ando en modo sonico, con versos icónicos, no me pongo pánico, en la letra me aplico Orgullo de México, mis neuronas médico, con tabaco exploto en cada uno de mis viajes Nunca descuido el control, filoteo bien la nave, siempre ando grave bro Controlo la gravedad y lo que pasa en el exterior, me desplazo en el ritmo, soy bien falso, checa bro Mi estilo es placosón, lo aporto en este buen rap, que viene desde Torreón Mi estilo es placosón, lo aporto en este rap, que viene desde Torreón R.A.P., levanten las manos, todos con un porro y con la caguama en la mano Brindo por mis hermanos, las tardes que fumamos, por los que están presentes y por los que se marcharon R.A.P., levanten las manos, todos con un porro y con la caguama en la mano Brindo por mis hermanos, las tardes que fumamos, por los que están presentes y por los que se marcharon R.A.P., levanten las manos, todos con un porro y con la caguama en la mano Brindo por mis hermanos, las tardes que fumamos, por los que están presentes y por los que se marcharon R.A.P., levanten las manos, todos con un porro y con la caguama en la mano Brindo por mis hermanos, las tardes que fumamos, por los que están presentes y por los que se marcharon